El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero. Dos al pecho y uno arriba. Así. Los quiero mucho, los llevo en el corazón y peleo por ustedes. Estamos en lucha constante porque ahora nos quieren disque meter. Prohibición de parrillero. Ya empezaron a asustar con eso y pico y placa a las cuatro dígitos. Porque un disque dirigente de los motociclistas Le dijo al director de tránsito en la reunión del comité de movilidad que ellos estaban de acuerdo con el pico y placa. ¿Qué tal, no? Bueno, hoy les voy a mostrar precisamente eso, como los clubes de automovilistas, de ciclistas, en la nota que hizo Merli Mota de Canal Tro, y entrevista a varios ciudadanos. Y nos entrevista a nosotros al final, donde nosotros fijamos nuestra posición y donde habla Rafael Horacio Núñez, que de todas maneras somos autoridad y el pico y placa lo vamos a implantar. En San Pablo y Sabana de Torres, en los talleres de motos de esos municipios, en algunos, encontraron motos robadas en las cuatro ciudades del área metropolitana y en algunos sectores de Santander. Le voy a mostrar tres viejas que cogieron por ladrones y le voy a pedir a Neís el favor que cuando vea la cara de las viejas, la saquemos. Y también pare más o menos, se acuerde dónde es que debe parar, dónde es que debe buscar para que, nuevamente, cuando yo le diga, enviemos la nota para que la gente la vea. La nota no, las imágenes, no mala carita, paremos y lo veamos. Y lo mismo los ratas que presentan ahí, que son cobardes, que además roban mujeres, como ese cobarde que se bajó aquí la 27 la semana pasada, el viernes, a las 8.35 de la noche, y robó a una de nuestras compañeras con un cuchillo. Le robó el celular y le robó el bolso y los 5 mil, los 50 mil pesitos que tenía para el transporte de la semana, ese maldito. Ahí lo están buscando, de la púlsar azul. También vamos a ver cómo un taxista, un señor que se llama José Muñoz Macías, hizo bajar a unas pasajeras que llevaban el taxi a pleno mediodía en un sector donde no se cogía bus, porque había trancón, lo van a sancionar, se va a quedar sin trabajo y fuera de eso. Pero la orden es de que en ninguna empresa le den trabajo a ese señor, a ese taxista abusivo. ¿Cómo resultó atropellado un abuelo imprudente por parte de un bus de Unitranza, que por mala señalización también de los contratistas, que cuando fue el periodista a hacer la nota, ahí sí pusieron las cintas? ¿Cómo resultaron heridas dos personas? Por una tabla que se cayó de un edificio en construcción en Bucaramanga. En el barrio Kennedy el deterioro de la cancha de fútbol es por culpa de la misma comunidad que no sabe cuidar las cosas, dice el director del Indermud, mi amigo Uriel. En contra de Chikungunya no sólo es efectiva la fumigación, ya no sirve sólo la fumigación, porque según los expertos, los mosquitos transmisores se están reproduciendo y además están creando defensa. Ya son muy resistentes a los venenos, hay que prevenir desde la casa. A mí me da bronca porque inclusive yo, que vive en un sector bien, tengo unos vecinos cochinos que en las azoteas de los edificios o en las ventanas o en los balcones de los apartamentos tienen matas con bandejas de agua donde se crían los mosquitos, pues que les de Chikungunya a ellos, pero a nosotros no porque tienen que contaminarnos. También les voy a mostrar cómo en Barranca Bermeja, otro trabajador sin protección de seguridad, sin los elementos, los arneces de seguridad, se cayó en el quinto piso de un edificio y destaque. En Cúcuta, la policía pescó una narcoencomienda que iba del Valle del Cauca, la mandaban desde Cali hacia la ciudad de Cúcuta para alimentar a los burros que fuman marihuana. En Curití, cómo llevaron ñeritos de Piedecuesta para robar y para vender droga, para vender droga primero a los turistas y también para robar a los turistas que daban papaya. Otros dos obreros muertos, ocurrieron estos de ayer y hoy. En Girón, uno se cayó a un silo de una empresa que estaba, que deposita, ¿cómo es que se llama? Bueno, Barros o Purina o no sé qué cosas. De todas maneras, el tipo cayó allá y se ahogó. Y otro que cayó de un edificio en construcción. Y en el barrio Mutis, esta belleza de alcalde que tenemos, en vez de preocuparse por la salud de la gente en el barrio Mutis, mandó a construir un puesto de salud hace rato. Ya lo terminaron, pero no lo han dado el servicio y están pagando ardiendo porque le falta una conexión eléctrica al puesto de salud. Increíble. Qué ostracismo que se ve en esta ciudad. Bueno, ¿qué fue lo que resaltó en la nota del canal Tro, en la nota que hizo la periodista Merli Mota, sobre lo que se desarrolló ayer en el Comité de Movilidad? Y escuchen a Rafael Horacio lo que dice, o sea, pico y placa va porque va. O sea, nosotros nos está incitando que salgamos a la lucha, que salgamos a la guerra y eso vamos a hacer si nos siguen incitando. Existen varias opiniones encontradas entre conductores y motociclistas, donde unos rechazan algunas medidas de las autoridades y otros las aceptan, pero con condiciones. El pico y placa de cuatro dígitos, pero en horarios establecidos, por ejemplo, de seis de la mañana a nueve de la mañana y de cinco de la tarde a ocho de la noche. Genial sería. Que los alferes regulen el tráfico, porque es que ellos no aparecen, sino solamente para que hagan multas. Usted busca los alferes y solamente están, es en las esquinas pidiendo papeles, no más. Como mirar los parqueos de los carros en las calles, quitar eso. En el Consejo de Seguridad, desarrollado hoy en horas de la mañana en Bucaramanga, se debatió nuevamente el pico y placa de cuatro dígitos, pero aún no se llega a un acuerdo. No, aquí no se ha tomado ninguna. Ellos han expuesto las diferentes inquietudes, digamos, de manera formada ante el Comité de Movilidad, lo mismo que los señores de los gremios, y los hemos escuchado, como hemos escuchado también a los constructores de la obra, interventores y las voces, lógicamente, de la Dirección de Trájito, que es en última quien toma las decisiones. Sin embargo, el gremio de los motociclistas mantiene las barreras frente a las medidas. Sí los han escuchado, pero no les prestan atención a ninguna de las propuestas. Nosotros presentamos la propuesta de que se hagan contraflujos en la carretera antigua, en la transversaria oriental y en la autopista en las horas pico. Me explico que en la mañana, cuando vienen todos los carros de Florida Blanca hacia Bucaramanga, la carretera antigua sea en un solo sentido, o sea, solo se puede venir, y a mediodía solo se puede ir. Los análisis a estas medidas seguirán realizándose hasta llegar a un común acuerdo. Lo que sí es cierto es que las obras avanzan y con ellas los trancones. Avanzan las obras, siete obras quiere hacer el alcalde al mismo tiempo y quiere poner pico y placa como sea, ¿será que…? Yo me pregunto, no sé, no es una afirmación, no puedo decir que eso sea así, pero a usted no le cae la sospecha que es que de pronto, ¿será que el alcalde esté recibiendo algo de los que venden taxis, perdón, de los que venden taxis, de los que venden carros y los que venden motos, porque para mantener una medida de cuatro dígitos, de pico y placa de cuatro dígitos, es que quiere que se vendan muchos carros y muchas motos, y de pronto, no se sabe, uno puede ganar comisiones ahí, uno nunca sabe, ¿no? Saludos a los amigos del Club Pulsar NS 200, al ingeniero Pablo Mayorga, Rafael Caricatura Valdivieso, que hoy tienen reunión del Club Pulsar NS 200. También saludo para mi amigo El Tigre, Erwin Gómez, Despincha a domicilio, Montañantas a domicilio, Mecánica a domicilio, usted lo puede conseguir en despinchadomicilio.com. Seguimos en impacto, quiero saludar en Campohermoso a Iván Fernando Hernández Herrera, de Lubricantes, Centro de Lubricación y Servicio Campohermoso, en la calle 45, con Carrera Séptima Occidente. Saludos a todos los muchachos que allí trabajan, a los clientes que van allá, y también a mi amigo Carlos Becerra, que nos está sintonizando. Saludos, motero. Seguimos. En San Pablo, Sabana de Torres y otros pueblitos cercanos, ahí del sur de Bolívar, la policía hizo unos allanamientos a unos talleres en donde mandaban a que robaran motos en otras ciudades y ellos las compraban, las desguazaban, para venderlas por repuestos o también para vendérselas a los campesinos. En ese taller de mecánica que funcionaba en San Pablo, sur de Bolívar, los delincuentes desvalijaban las motocicletas que eran hurtadas. También se vendían estas motocicletas a campesinos de la región, los cuales las usaban en sus lugares de trabajo para darles uso y eran motocicletas de este delito, del hurto de motocicletas. Luego de varios meses de investigación en conjunto con la Fiscalía, la policía logró la captura de cinco personas, incluyendo el líder de la banda. Los capturados quedaron a disposición del juzgado promiscuo municipal de Sabana de Torres. Los capturados que operaban en Sabana de Torres y sur de Bolívar tendrán que responder por el delito de hurto calificado y agravado. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, cazuela de fríjol, asados al carbón. Desde las tres de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Los amigos moteros del mundo están pretendiendo que se haga un encuentro latinoamericano de motos y podemos hacerlo en la ciudad de Medellín el próximo mes de mayo. Mire usted, primero quiero saludar a mi amigo el ingeniero Wilson Latorre, que nos está sintonizando, más conocido como Guanabana. También saludamos a Servimotos Edgar, reparación y mantenimiento preventivo 2 y 4 tiempos en la calle 26, 11, 14. Y hoy casi me toca mostrarle los amiguitos estos, Guanabana, presidente, vea, este o este, a un motociclista que un ñerito, que pensó que iba manejando solo y que podía atravesarse de la que fuera y que él tenía la vía siempre. Se iba cerrando a todo el mundo. Yo lo vi y dije, Dios mío, que no me vaya a cerrar a mí. Me adelanté porque los carros pude pasarlos adelante y él se quedó atrás. Yo no sé cómo hizo entre los carros y ¡pum! Me salió entre un carro así, yo iba derecho, pero por poquitico me lo llevo. Si no es porque frené. Y este ñerito, ¿qué le pasa ahí fuera de eso? Una pulguita, un carajito así. Porque llevaba una navaja empertinada, pensó que me iba a amedrentar. Me tocó sacarle la tatareta y decirle, ¿qué quiere? ¿Quiere un amiguito? ¿Quiere un amiguito? ¿O quiere una pildorita para la memoria? Esas que le caen bien a la cabeza. Porque estaba con un cuchillo y amedrentando ahí. O sea, se la dio de bravo, pero para un bravo siempre hay otro bravo. ¿Así de qué? Quieto. Me tocó de todas maneras pegarle un, donde la mamita le puso aquí un sentimiento, yo le puse un, para que le quedaran pintados los deditos. Pero tocó mostrarle a los amiguitos ahí en Guanábana. Bueno, como en Bucaramanga, vean ustedes, excelente trabajo que hace la policía, pero en conjunto con la comunidad, porque hay cantidad de ladronas y ladrones que están mirando la oportunidad de robar, sobre todo a las mujeres, unos desgraciados, de ver a los negocios donde están trabajando empleadas o mujeres que se dejan entretener fácilmente y les roban. Estas vías robaron un computador y ya habían robado muchas cosas de valor celulares en otros locales. Y estos tres ratas que eran especialistas en atracar mujeres o muy cobardes. Eso hoy toca, cuando lleguen a la cárcel, porque ya están en la cárcel, me gustaría que los amigos del patio 3, mis amigos del patio 3 y el patio 4 de la modelo, les den una muy buena bienvenida para que aprendan a meterse con las mujeres. El primer caso tuvo que ver con la captura de estas tres mujeres, sorprendidas con un computador portátil, que minutos antes habían sustraído de un establecimiento comercial. Definitivamente la información que nos da la ciudadanía de manera oportuna nos permite tener esos resultados importantes y sobre todo de poder reaccionar de manera inmediata y capturar a los responsables de estos hechos delictivos. La ofensiva contra el hurto también permitió la captura de cuatro personas más en dos acciones diferentes, adelantadas en el barrio Fontana y en Girón, donde las víctimas fueron mujeres a quienes hurtaron sus pertenencias. Gracias a la oportuna información que nos da la ciudadanía, se logra una reacción inmediata pronta de la policía de cuadrante y de esta manera se han logrado la captura de cuatro hombres y dos mujeres vinculadas a hurtos a personas en el área metropolitana de Bucaramanga. Fueron dos capturados en el municipio de Girón, dos capturas que se hicieron en el centro de la ciudad y dos que se hicieron hacia el sur, en el sector de Fontana, en momentos en que estas personas habían realizado unos hurtos de elementos personales y de un computador a algunos ciudadanos. En lo ocurrido en el 2015, en el área metropolitana de Bucaramanga, han sido capturadas 134 personas por el delito de hurto. Bueno, muéstrame ahora sí la cara de las viejas, yo quiero verlas bien, y cuáles son los tipos que son cobardes, las viejas ladronas que son mecheras. Entonces, déjela rodar un poquitico porque creo que más atrás, si alcanza a ver más atrás donde las conducen, no la cara, donde más o menos se les ve la cara a las viejas. No, es que fue madre, no se les ve casi. Bueno, ahora mostremos la de los ratas, la de los tipos, los que los, adelántela bastante, si quiere venga para acá y adelántela o haga algo, bueno. Más atrás, yo creo que un poquitico más atrás, más atrás, más atrás. No, mucho más atrás, con el cursor mucho más atrás, por favor. Déjela rodar para que le podamos ver. Bueno, este señor es de los buenos, este es nuestro amigo el general Nelson Ramírez, que junto con sus hombres de la Policía Nacional han dado buenos resultados. Y general, no, no le alcanza a ver la cara a estos ratas miserables, que eran los cobardes que eran especialistas en atracar mujeres. Y señor general, a propósito de buenos policías, mire general, no permita que haya malos y policías en la institución. Bueno, el febrero, el lunes, que fue el primero de febrero, ¿el lunes fue el primero o el dos? No, lunes dos, ¿no? El lunes dos de febrero, resulta que un muchacho, un trabajador, iba para Girón. Tiene chaleco, tiene chaleco, no, tiene unas tiras que son reflectivas. La ley 1383 modificó la ley 769 que decía que las motos o los motociclistas debíamos llevar en el chaleco, un chaleco con las placas de la moto y eso no es así. La ley 1383 modificó la ley 769 y dice que nada más debemos llevar esplendas reflectivas. Y unos policías pararon a un muchacho, a un trabajador que iba ya cansado, fatigado, mamado, para su casa descansar. Y resulta que lo pararon, dice que porque las tiras que llevaba reflectivas no llevaban las letras como decía que la ley, dice que lo ordenaba. ¿Qué, cómo vamos a hacer? O lo retenemos. Y el muchacho cansado y se dejó amedrentar, no conocía la ley. Hay policías que no tienen funciones de tránsito, los muy malditos, los muy miserables, muertos de hambre, corruptos, ratas que son iguales a un ladrón que roba, atraca con cuchillo, lo que pasa es que ellos violan con el uniforme, violan, atracan con el uniforme. Esos desgraciados que son malos elementos que hacen quedar bien, perdón, bien mal a mis amigos policías buenos. Hombre, dice que pidiéndole que no, que si no le iban a llevar la moto para el calle, él iba cansado, se había ganado 50 mil pesitos en el día, era lo único y le dijeron que no. Le dije, ah no, miren, que sea, denme vueltos porque va a llevar algo para la casa que eso es lo que gané. No, para que lo dejaron ir, él dice que le dio 50, cometí un error. Mire, cojan esos celulares, así no sirvan para nada, pero hagan que están grabando, hagan que están grabando y graben a los policías torcidos, graben a los policías torcidos. Haga que están grabando la voz o que están grabando la cámara o con la cámara alguna vaina, pero hay que grabar a esos delincuentes que roban con el uniforme porque no es posible que se la sigan montando así a la gente. Increíble. Saludo para Marta Vesga, John Feiner, Caballero Pontius, Diego Cartagena, que vamos a jugar fútbol mañana, no, Dieguito. También para Carlos Eduardo Vídeo Chávez, en Sabana de Torres, mi amigo el periodista. Saludo, Motero. Saludo, Motero, para Ugualizán de Rafanador Rodríguez, Rafael Caricatura Valdivieso, Ciro Campos, mi compañero de estudios en la ciudad de Bogotá, Wilmer García, Pedro Navarro Aguilar, Filippo Méndez, Fabio Méndez, Adolfo Cuadro Millán, Toño Radical en la ciudad de Cali, John Freddy Ojeda, Erwin Gómez y todos los amigos que están viendo impacto en este momento y que pendientes de lo que aquí se diga para que hagan sentir lo que es ser un buen ciudadano. ¿Cómo fue atropellado el abuelo imprudente? Ya anoche se lo mostramos, pero yo lo quiero mostrar más adelante. Mientras tanto mostremos a este taxista que se llama José Muñoz Macías, del taxi SSJ-606, lo van a sancionar porque hizo bajar a unos pasajeros que había recogido y vosotros cobarde. Recoge mujeres y se las monta a las mujeres y las hace bajar y las señoras no fueron tan bobas, grabaron el video y le grabaron la cara al taxista. El video fue suministrado por una de las afectadas que fue bajada de manera arbitraria. El conductor del taxi de placas SSJ-606 afiliado a la empresa Taxol se negó a continuar con la carrera en la autopista, todo porque había tranco. Tomamos el taxi cabecera, nos dirigimos hacia la paralela del bosque, el taxi nos íbamos cuatro personas, el taxi tomó el puente Provenza, cuando hizo la oreja y llegó a la autopista, él se dio cuenta que había mucho tranco por la paralela y sencillamente nos bajó y dijo que no nos iba a llevar hasta nuestro destino y que nos bajáramos y finalmente nos tocó bajarnos. La mujer pidió fuertes sanciones frente a lo ocurrido. Pues finalmente eso es una falta de respeto contra los usuarios, estamos contratando un servicio, estamos pagando por él y ellos lo prestan a conveniencia. Y es que después que se bajaron del vehículo, tuvieron que caminar a pleno rayo del sol hacia su destino. No tengo como, por ejemplo, la tarjeta de Metrolínea, entonces tampoco pude tomar Metrolínea. No tengo que caminar, caminar al mediodía. Aquí en Pracho Autos, de la carrera 21 con calle 55 esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, carrera 21 calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas, Neis. Yo tengo apagado este aparato, ¿será por qué? ¿Por qué no lo escucho? Sí, sí, claro. No le escuchaba lo que me decía mi switcher Ney de Rincón. Ahora sí, Ney, ¿me escucha? Perfecto, ahora sí estamos en sintonía. Saludos para Mario Yerovi, en Ecuador. También saludo para Tito, viejo lobo, en Argentina, que nos está sintonizando. Para el zarrista Misargen, que también está en sintonía nuestra. Para Luis Silva, en Quito, Ecuador. Para mi amigo, ya saludamos a Tito, José Rojas, de Venezuela, que nos sintoniza, perdón, José Rojas, de Costa Rica. Para los amigos de Panamá, que también nos está sintonizando. Para Paco, que en la frontera entre Estados Unidos y México, en Laredo, en el estado de Laredo. Y también para, ¿quién más? Uy, aquí tenemos una cantidad de amigos que siempre están para nosotros. Para mi amigo Juan Carlos, de la isla Margarita, Juan Carlos Cárdenas. En fin, todos los televidentes que siempre nos sintonizan. ¿Cómo fue atropellado este vuelo imprudente, William? Por culpa de las obras también que ejecuta una empresa contratista irresponsable en la calle 56 con carrera 17. El accidente se presentó en la calle 56 con carrera 17 del barrio Real de Minas, cuando el adulto mayor cruzaba la vía, pero no se percató la presencia del bus que cruzaba por esa zona. Marco la curva y el señor se me bota. Vengo por la 57 a bajar por la 56. ¿Y fue imprudencia del pedato? Sí, claro, el se bota. El hombre sufrió un trauma cranoencefálico leve y un golpe en el estómago debido al fuerte impacto con el bus de servicio público. ¿A qué clínica lo van a trasladar? Clínica La Merced. ¿A la sexta? Vecinos del sector aseguran que lo accidente en este lugar. Se presentan por la mala señalización en la obra. Otra noticia fue testigo, como en el sitio donde ocurrió el hecho, se colocaron estas cintas al notar la presencia de la cámara. El peatón evita pasar por acá por el riesgo de pronto caerse, resbalarse en estas arenas que dejan regadas y todo. Los habitantes del sector denuncian además es que los tiempos para culminar las obras se han extendido demasiado, afectando los negocios. Y es mucha la demora porque mire, todo el tiempo hay parado y uno ve a la gente unos parados, sentados y nadie está trabajando. Entonces la verdad que sí, uno se perjudica como comerciante, bastante, bastante. Estable, pero el ICA de Salud permanece el adulto mayor, atropellado en esta zona de Bucaramanga. Bueno, increíble, pero es cierto, los contratistas de algunas obras son irresponsables. Increíble que eso esté pasando. Y señor comandante de policía, ¿qué pasó con el policía que se sube a los techos de la casa como cualquier rata a molestar a los vecinos, con uniforme de policía además, a taparle las canaletas a los vecinos para que se les rebose el agua y los problemas de humedad porque él está arreglando la casa. Y cuando le reclaman, como en las casas permanecen solas las mujeres, pues es muy desgraciado, se para con el celular a grabarlas, a amedrentarlas y a ofenderlas. Es un cobarde también ese polocho malo que hace quedar a los buenos policías. Increíble, ¿no? Bien, Sarita Fernández y a su mamita que nos están viendo, creo que es en la paralela, en la autopista en la paralela, enseguida de Provenza. Para Miguel Ángel Córdoba, que la familia Scooter, que también nos está sintonizando, que es el vocero del Club Scooter. Claro, Miguel Ángel, deme el número telefónico y lo agregamos al grupo de presidentes de clubes. También para Javier Castillo, que le entregaron las motos, el director de tránsito de Florida Blanca y el alcalde, le entregaron las motos a ciertos alférez de Florida Blanca, o agentes de tránsito, y ellos las parquean en los prohibidos parquear. O sea, son autoridad, pero dar mal ejemplo. Y vaya a otra moto, acomódese, y verá que el problema es que se arma porque se la lleva a la grúa. Entonces, ¿dónde está el ejemplo, alcalde? La ley entra por casa, hay que hacerla cumplir. Y también, doctor Manuel José Hernández, director de tránsito, haga lo mismo. Para novias, Mauricio Villarreal, que también nos sintoniza. Para Gerson David Morales, ¿quién más está con nosotros sintonizándonos? Óscar Arciniegas, que nos hace el saludo motero, claro, también. Con mucho gusto, el saludo motero para Carmen Cecilia León Gómez, Toño Radical, María Lili Rugele Franco. Para el colegio Jardín Infantil, mi parque mágico, en la carrera 17 con calle, ¿qué es esa? ¿La calle 63 o 64? Bueno, señora Chani Matiz, Leo Matiz, y toda la familia que nos está sintonizando, muchas gracias, saludo motero. También saludo motero para mi amigo Johnson Díaz, de Centro Autos. Están en la sintonía siempre a Sarita y a todos los del Grupo Manejar, que siempre nos sintonizan. Miren los Canelos, sur de Bolívar. Qué buena obra que hace el general Zapateiro y sus hombres del Ejército Nacional. Ese corregimiento era un corregimiento donde vivía la guerrilla, donde tenían prácticamente campamento la guerrilla. El Ejército logró darle tranquilidad a ese pueblo. Pero lo malo es que ya no llega el Estado. O sea, el gobierno no llega con puestos de salud. El gobierno no llega con escuelas, con inversión en vías. Le toca al Ejército ponerse a hacer carreteras, arreglarle puestos de salud, arreglar las escuelitas. Qué buen trabajo, señor general. Así es que la gente quiere de los pueblos ser colombiano, sentirse orgulloso de que tiene un Ejército que los defiende de todos los terroristas y los enemigos de la paz. Uno de los corregimientos beneficiados con las horas militares es el de Canelos, en el sur de Bolívar, donde se pavimentan cuatro vías de acceso a esta población. Trayendo nuestros recursos militares, como las retroexcavadoras, motoniveladoras, todos los equipos de ingenieros, para poder ayudar a esta comunidad y con esto traer la paz a estos rincones del país. No solamente es el corregimiento, son las diferentes veredas, 7.900 personas que se van a ver también beneficiadas con esta obra que le estamos dando a esta comunidad en el día de hoy. El Ejército delante de estas campañas con ayuda de la comunidad, buscando beneficiar con obras sociales estos lugares que antes pertenecían a los grupos armados ilegales. Nos sentimos a veces abandonados por el mismo Estado y cuando vemos que el Ministerio de Defensa por medio del Ejército Nacional se vincula con una obra tan importante como esta, es grato para nosotros contar con ese empuje grande porque esto nos ayuda a prosperar y sabemos que estamos ya en el listado de hijos de Colombia porque somos Colombia, pero a pesar de que estamos en tanta distancia, hasta ahora nos están teniendo en cuenta. 2.900 pobladores han sido beneficiados durante los últimos meses con estas importantes obras adelantadas por los soldados de la 5ª Brigada. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar Ford Blast. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludos motero para John Credit y Amor 8. Para, ¿quién más? Andrea Villamizar, Villamizar, que nos está sintonizando, Erika Díaz, Norberto Cárdenas Toscano, un sargento de la policía en uso de buen retiro. José Luis Aguilar, Xiomarita Bermúdez en Florida Blanca, que ahora montó una papelería y no sé qué más vale. Ahí estamos de todas maneras. Bueno, seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas les quiere mostrar a ustedes cómo resultaron heridas dos personas, porque algunos edificios en Bucaramanga hacen construcciones y aquí parece que la alcaldía y los inspectores de la alcaldía no sirvieran sino únicamente para ganarse el sueldo y para salir a pasear o para tal vez recibir mordidas de los que ejecutan obras porque no cumplen con las condiciones de seguridad, no colocan las mallas, no colocan los pasos peatonales, no colocan la protección en las viviendas vecinas para que en caso de que cuando están construyendo un edificio alto, una tabla, una piedra, un bloque, cualquier elemento se caiga, no caiga sobre una casa vecina y afecte a alguien o mate a alguien. Dos señoras, una muchacha, perdón, una señora y una niña resultaron afectadas porque una tabla se cayó de un edificio en construcción de un piso alto. Gracias a Dios solamente rompió el techo y dio grave a la niña y a ella levemente, pero grave, ¿no?, que usted esté durmiendo y de un momento a otro les caiga una tabla encima. Del piso número 20 de este edificio se desprendió una tabla y esta cayó en el techo de esta vivienda, específicamente en la habitación principal donde descansaba la madre junto a su hija. Escuché un estruendo, todos escuchamos el estruendo y después fue que yo vi que se había caído el techo. A mí me cayeron los escombros, la que más sufrió fue la niña y ya pues el gaula llegó y yo decía, no, salven la niña, a mí no me salven, salven la niña, lléjenla para la clínica. El techo cayó por completo encima de la mujer, quien como pudo logró levantarse y auxiliar a su pequeña. Yo no sé de dónde saqué fuerzas para levantar el hierro que tenía mi hija en la espalda. De un momento a otro tuve fuerza, saqué a la niña, mi hija me dio un beso y yo entendí con ese beso que ella estaba bien. Los encargados de la construcción acudieron de inmediato a percatarse de la situación y enseguida llevaron a la madre junto a su hija a un centro asistencial. Frente a este caso y al desarrollo de obras en general, hizo su pronunciamiento el director de la Oficina de Riesgos y Desastres de la Alcaldía de Bucaramanga. Nosotros enviamos una visita ayer. Voy a esperar que se determine los resultados de esta visita a ver qué está fallando. Pero inmediatamente lo que nosotros la conclusión de esta visita vamos a requerir a la constructora que está haciendo esta obra para que inmediatamente tome los correctivos necesarios. Eso es un campanazo de alerta y por eso vamos a empezar a hacer visitas a todas las constructoras y a exigirle la protección que se requiere. Nos han ocurrido muchos accidentes como el del día de ayer. Lo mismo es el mismo tema que hemos hablado de la falta de prevención y la falta de protección y la falta de capacitación a las personas que trabajan en altura, que trabajan en riesgo. Bueno, sí, doctor Freire Aguá, pero capacitación es cierto, pero entonces ¿dónde están las sanciones? ¿Dónde están los inspectores de obras? ¿Deben visitar las obras? Deben echarle la paseadita a los edificios y hasta el piso donde se está construyendo sobre todos los altos a ver si están cumpliendo con los arneses, con los elementos de seguridad porque toda la semana nosotros los periodistas pasando obreros que se caen, que quedan cuadrapléjicos y es mejor que se mueran cuando se caen en un edificio de esos y no queden cuadrapléjicos porque la familia no tiene ni con qué mantenerlo ni cómo alimentarlo ni si cargar con un problema por obreros que no son responsables, que piensen que es que a ellos no les va a pasar nada y que no les tienen miedo a las alturas, no, pero hay que hacerlo, hay que sancionar a los constructores y que los constructores sancionen a los obreros que no cumplan con las normas porque aquí todas las semanas pasando noticias de muertos, noticias de cosas que se caen de los edificios, de heridos, de daños en las casas, no, ya, 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 ya está bien, eso no se puede seguir así, Miguel Ángel Córdoba y mire, a mí no me pidan que los agregue al Facebook porque no puedo agregarlos, ya llegué al límite de amigos, me cierran el Facebook, si quiere lo agrego el grupo de impacto, el defensor de los motociclistas y ahí sí con el mayor del gusto, ahora vamos a decir quiénes están en ese grupo. En el barrio Kennedy, recuerdan ustedes que la semana pasada les pasé una, les pasé, semana pasada les pasé, qué redundante, no parece que no hubiera sabido, no supiera el idioma español, la semana pasada les presenté cómo un líder se queja de que el Inder, uy, que la alcaldía tiene abandonada la cancha del barrio Kennedy que estamos jodidos porque aquí el gobierno y la alcaldía no llegan y esto se está acabando, se está acabando es porque la gente es miserable, terminan un partido de fútbol o van a ver un partido de fútbol y fuman, parecen vagabundas presas, botan las colillas al cigarrillo, no una sino varias, fuman más que vagabunda presa, de verdad que sí, y además hay muchachitos que se ponen a jugar con el aglomerado, con el triturado ese de plástico que se le coloca la gramilla sintética para que no se dañe tan rápido, se lo roban, gente que no sabe cuidar, que bota basura, que bota mugre, ¿por qué no cierran eso mejor y el que quiere jugar le cobran la entrada, le cobran la presencia de la cancha para que jueguen y el que quiera, si no, aquí todo el mundo acaba y la comunidad no hace nada, tiene razón el director del Inderbu. Según García, existe un marco legal y una serie de procedimientos que se deben surtir antes de entrar a hacer un manejo directo del escenario. Se está haciendo todo el trámite inherente al decreto que habla que debe haber un previo contrato para la administración de ese escenario, se le pidió el favor a la Secretaría de Infraestructura Departamental para que termine de arreglar la parte de los baños y el agua y hacer su posterior recibido por parte de Espacio Público y del Inderbu. Apenas se tenga el contrato previamente legalizado con la disponibilidad de recursos se tomará en cuenta esta administración. El director del Inderbu también aprovechó para hacer un llamado a las comunidades para que ayuden a cuidar los escenarios de espacios lúdicos, recreativos y deportivos. El Inder Santander nos ayudó hace un mes para hacer mantenimiento si quiero hacer un llamado especial porque de nada sirve que bajemos el tractor que lleven 10, 15 contratistas a ayudarle a hacer mantenimiento si los mismos personas o habitantes de la comunidad comienzan a rastrillar la cancha, comienzan a quitarle todo el caucho que tiene que ver. Yo sí quiero hacer un llamado especial para que trabajemos todos en equipo por esta cancha y no solo por este escenario por todos los escenarios de Bucaramanga. El funcionario confirmó también que el instituto sigue promoviendo los diferentes programas del deporte formativo y competitivo al lado de actividades físicas y recreativas. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio y manejar limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado de lunes a viernes al mediodía en Carbón y Leña Parque Turbay almuerzos ejecutivos y a la carta sábados domingos y festivos carne de cerdo y de res a la llanera mute cazuela de fríjol asados al carbón desde las 3 de la tarde en adelante todas las comidas rápidas al carbón super martes y jueves de promoción por la compra de dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña diagonal a la iglesia la consolata del Mutis y ahora Carbón y Leña en Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 seguimos en impacto el defensor de los motociclistas un televidente que se llama Dubán Villamizar me pregunta o me escribe en el grupo de impacto que dice José Buenas Noches si se va a hacerle una pregunta cuando hay un solo policía de tránsito haciendo supuestamente un retén que no tiene conos que no está en la vía y aparece de la nada y nos manda la mano para que nos detengamos por delante vino y hubo una tractomula y otro motociclista así que por la congestión vehicular no nos detuvimos para evitar ser atropellados y atropellar a otro y ni el otro motociclista ni yo nos paramos pero si metro más adelante el tipo de tránsito nos alcanza y nos realiza comparendo dice que por evadir un retén eso es miserable lo que hace el policía eso no debe ser así si fue que lo hizo así pero por evadir un retén si a uno lo puede sancionar y si lo pueden perseguir si y lo pueden sacar comparendo si pero lo que pasa es que el procedimiento según me lo cuenta usted sin escuchar la versión de policía pues es cierto así eso no lo pueden hacer eso es abuso esto se llama retén y además hay que tener conos deben tener conos porque si no como lo manda la ley como lo manda el código interno disciplinario de la policía bueno eso es lo que el patrullero de apellido Navarro vamos a ver a tratar de hablar con él a ver que pasó hola José quisiera saber donde se reúne algún club de motos para unirme no sé mire en el en el facebook es muy fácil pregunte primero que moto tiene y dependiendo la moto si una pulsar mire que club es pulsar hay y métase en el pulsar que le quede más cercano y la reunión que usted quiera si tiene una pulsar en ese 200 ahí lo buscan y mi amigo Gustavo Chaparro dice que moto tiene Leonardo Mantilla también nos está sintonizando también saludo para Oscar Julián Calderón Gindren Rueda que más para los amigos de la operación tránsito Bucaramanga a Mary Morila Heredia en la ciudad de Cartagena que nos sintoniza muchas gracias a Braulio Arenas a Adán Caime Alberto Antonio Toño Radical Sandra Mirena Rafael Díaz Mercado Fernández Floro Corzo Andrés Mesa bueno todos los amigos que ven impacto el programa El Defensor de los Motociclistas mire contra el chikungunya no hay ninguna vacuna lo único la prevención ¿cuál prevención? pues colocar mosquiteros o toldillos sacar los sacudos hacia ese punto ventilador y cerrar ventanas y puertas y no dejarlos entrar ¿por qué? porque así la fumigación se haga los mosquitos son resistentes al veneno y no se mueren los sacudos no se mueren así nomás pero lo más importante de la prevención es evitar que se críen mosquitos ¿cómo? diciendo a los vecinos que si usted conoce o informándole a la Secretaría de Salud vea en la casa tal dirección es alta número tal apartamento tal hay un criadero porque allá tienen unos pajaritos y a los pajaritos o tienen unas jaulas que no tienen pajaritos y les dejan el agua y ahí se están reproduciendo los zancudos o tienen unas materas que le colocan abajo un plato y ahí se están reproduciendo los zancudos o tienen unas botellas en la azotea o tienen llantas viejas eso hay que informarlo lo único es la prevención porque la chikungunya está aquí en Santander y ojalá usted no le dé porque quema el tan bravo cerca de mil casos de chikungunya se presentan hoy en el área metropolitana de Bucaramanga según la Secretaría de Salud Departamental Alice Porra Chacón al tiempo que ha comprobado nuevas características del mosquito transmisor si efectivamente ha desarrollado algún tipo de resistencia en algunos municipios a la fumigación por eso el mito de que la fumigación es la manera de controlar el mosquito es necesario aclararla la fumigación sirve cuando efectivamente hay una concentración muy importante de mosquitos y hay una importante concentración de pacientes enfermos el chikungunya es una enfermedad viral y sintomática que es transmitida por la picadura de un mosquito que se desarrolla en regiones por debajo de los 2.200 metros sobre el nivel del mar y se propaga por la acumulación de aguas estancadas explicó la funcionaria estos inservibles que quedan abandonados llueve un poquito y se nos convierten también en un foco para los criaderos y para los mosquitos que también estamos atacando frente a las contingencias que nos trae el dengue y el chikungunya los síntomas de esta enfermedad incluyen fuertes dolores de cuerpo generando en algunos casos la automedicación con droga como el acetaminofén y la tiamina las cuales pueden no tener el efecto deseado los pacientes se están automedicando no están yendo al médico porque generalmente dicen ellos que ya fue la primera persona que estaba contaminada o que estaba contagiada y que le prescribieron acetaminofén que ellos van a tomar acetaminofén o que van a tomar algún otro medicamento la recomendación es que asistan al médico para que el médico tenga en cuenta qué es lo que le debe formular la Secretaría de Salud Departamental anunció que se continuará adelantando campañas de prevención que ayuden a disminuir la propagación de esta enfermedad estamos sumando esfuerzos entonces por ejemplo hoy se está haciendo una jornada importante para detectar hacer la búsqueda activa de criaderos en el municipio de Florida con estas medidas de prevención se espera poder disminuir los casos de chikungunya en el departamento doctorcita Alice usted que es la Secretaría de Salud usted que es la Secretaría de Salud de ay me veo lindo ay me quedó bien el chipolito que hay bien peinado si los santandereanos estamos así como hablar Richard el gobernador que no le cumple a nadie que recibió voto de los motociclistas y no nos defiende ni ayuda a los motociclistas a mi no me de nada porque yo no necesito pero ayude motociclistas a los líderes que votaron por usted muy ingrato tipo ese pero bueno eso más tardecito Dios le cobra todito doctorcita Alice Porra Chacones que se llama la vieja la Secretaría de Salud doctorcita todo lo que usted dice es cierto pero doctorcita ¿dónde están los controles de los zancudos en las alcantarillas de Bucaramanga en los sumieros de agua de Bucaramanga Florida Blanca y Girón ahí si hay que fumigar porque hay criaderos en esas aguas estancadas de las alcantarillas se reproducen los mosquitos vaya usted haga así nomás pase un trapo o un papel en una alcantarilla y verá la mano de zancudos que sale porque es que ahí se está reproduciendo ahí se están criando pero yo no veo la alcaldía haciendo trabajo de echarle veneno a esas alcantarillas de echarle algún insecticida echarle algo que mate las larvas así se hace PM pero echenle alguna pendejada para que no se reproduzcan y doctorcito que hablaba ahí tan bonito si usted dice que no se automediquen que no vayan al médico pero cuando uno va a una clínica con una fiebre de 40 grados cuando uno va que no se aguanta cuando uno va con un mal tremendo en la clínica le dicen mira usted que viene y por qué no y lo tienen 3, 4 horas sentado mientras lo llaman para que un enfermero lo evalúe le dice así es antigención prioritaria abstención no se que y ta 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 y cuando uno tiene la fortuna de pasar después de 3 o 4 horas esperando el médico le dice a uno porque la clínica le ordena y la CPS le ordenan así el médico quiere hacer por la buena doctor de buena fe el médico no tome acetaminofén pues madre si hubiera dicho que tomara acetaminofén yo me lo tomo en la casa y no tendría que padecer tanto sufrimiento aquí para que usted me atienda y es cierto saludo para ángel david castro altamar para javier parra para ricardo mejía gualdrón para quien más que nos están sintonizando en este momento nacho barrera eduardo otero que también nos sintoniza andrés vázquez vanesa celis galván luis eduardo fernando rodríguez leonardo josé sierra campo darío martínez juan villamizar vega rafael quintero yasmín mendoza sarmiento tatán díaz abelardo mendoza jesús bayona david suárez wilson hernández carrizosa mi amigo el locutor de caracol una voz espectacular también saludo para mi gran amigo y compañero edgar serrano gómez que nos está sintonizando en pan de azúcar bajo que hermoso donde vive el sector hermoso sanita fernández y a su mamita que se recupere pronto para angie pedrosa en son el rafael que también nos está sintonizando bueno seguimos en impacto el defensor de los motociclistas en barranca bermeja otro trabajador se cayó de un piso que es alto que estaban construyendo no se mató pero quedó muy mal estas imágenes muestran el momento en el que un obrero fue rescatado por bomberos voluntarios tras caer de una altura de 5 metros y quedar atrapado en la construcción de un centro comercial en inmediaciones del palacio de justicia en barranca bermeja el trabajador identificado como armando aguirre de 32 años de edad fue remitido con serias lesiones al hospital regional del magdalena medio el cual presentó trauma hombro izquierdo presentó hematoma ocular derecho se lleva al hospital se deja allí y se le entrega a la parte médica según información de familiares el obrero residente del barrio primero de mayo había iniciado labores ayer en esta construcción mientras que ahora las autoridades competentes investigan si contaba con el esquema de seguridad pertinente y el tipo de trabajo que realizaba al momento del incidente bueno si hemos tenido varios casos diferentes tiempos en barranca bermeja y es hora de que ya los constructores comiencen a pensar en lo que es la seguridad del trabajador bueno ellos si están trabajando en altura deben de tener sus arnés deben de tener su equipo de brigada como tal tener sus camillas con sus arnés para alguna dificultad que les llegue a presentar funcionarios de la obra informaron que los directivos no se encontraban en el momento aquí en Pracho Autos de la carrera 21 con calle 55 esquina lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito pero si lo que quiere es un carro usado también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones Pracho Autos nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10 mil clientes satisfechos Pracho Autos carrera 21 calle 55 la esquina de los taxis en Bucaramanga en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas carbón y leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis seguimos en impacto el defensor de los motociclistas los motociclistas y los conductores de carros estamos en alerta porque si el director de tránsito y el alcalde insiste en meternos pico y placa de cuatro dígitos los motociclistas de la operación tránsito Bucarabanga y los clubes de motos dijeron que van a salir a protestar porque protestan los conductores de carros también los clubes de ciclistas también y ni se diga de los motociclistas que están programando acciones violentas yo no estoy de acuerdo con eso pero bueno es la expresión popular de la gente y es lo que el alcalde y el director de tránsito quieren lograr que la gente reaccione violentamente porque eso es violentar a los ciudadanos no escucharlos no escuchar las propuestas que le hicimos nosotros para que en vez de poner pico y placa lo quiten presentándole nosotros unas alternativas viales para mejorar la movilidad en la ciudad hayan o no hayan obras y que las obras se hagan a tiempo no se hagan a tiempo perdón sino que se cumplan como el viaducto de la novena que han prometido han prometido y no lo terminan entre el viaducto de la novena cuando ya es que van a comenzar 7 horas al mismo tiempo terrible lo que pasa es que el que contrata una obra recibe el 20% de descuento de descuento de cebillé de mordida de cerrucho así de coima o de como se llame el que ejecuta la obra o sea el alcalde que le haya tocado con ejecutar la obra también recibe mordida y si le faltan pedacitos a la obra orejas o no sé qué más pendejadas y todo lo que se inventa para demorar una obra también recibe un alcalde recibe esa plata entonces por qué se dan los sobrecostos por qué se dan las demoras porque les conviene y por qué quieren perjudicar a la gente poniéndole medidas absurdas hay que tener en cuenta eso bueno ya saben ustedes estamos atentos mire como en Cúbuta la policía con los perros con los caninos expertos en detectar narcóticos lograron descubrir que en una empresa de encomiendas había llegado un paquete con una encomienda para unos burros o para uno que distribuye le va a comer a los burros verde o sea marihuana creepy no de tan buena calidad según la policía era que la poparon ellos también pero bueno la primera narco encomienda fue descubierta en una empresa de transporte allí las autoridades encontraron dentro de un extractor de olores 11 paquetes que contenían 6 kilos de marihuana creepy de otra parte en la ermita fue capturado un hombre de 22 años momentos en que recibía encomiendas con láminas de cartón industrial donde estaban camuflados 9 kilos de marihuana control de las empresas de encomienda es una constante a veces la capacidad nos desborda porque nos hacen falta el número de caninos adecuado no es fácil cuando hay altos volúmenes de encomienda pues poder revisar todas las mercancías pero si digamos que estamos enfocando malos esfuerzos porque continúa esta modalidad las autoridades han dicho que han detectado una red de narcotráfico en Cali que se encarga de diseñar las encomiendas para luego enviarlas a Cúcuta para ser distribuidas en expendios locales privadas de estas narcoencomiendas y en algunas ocasiones envíos de motos a Cali como forma de pago saludos para allá le dijimos a Andrea Villamizar Villamizar que nos está sintonizando allá a Santa Fernández ya la saludamos saludamos también a los amigos de los clubes de motos y a todos a mi amigo Alvarito Rueda de Cruz EVF 110 perdón también al Andrés Solarte de Cruz EVF 110 a Luchito Villamizar a Álvaro Carreño Carrillo a Don Bernardo Pérez a mi amigo Lubin Galán y su señora esposa que nos sintonizan también como gente leal a algunos amigos leales firmes del Club Pulsar Santander que están ahí pero que no les gusta como los están dirigiendo porque están con una lambonería con el man de tránsito increíble no ellos no los del Club Pulsar sino otra gente que es maluca y que nos sirve ahí seguimos en Curití mire lo que hacían estas viejas que al parecer eran oriundas de pie de cuesta que vieron que a Curití llegaban muchos turistas muchos extranjeros entonces la mayoría de algunos extranjeros llegaban preguntando por bazuquito por marihuana por coca ah pues la vieja se le abrieron los ojos y se fue para ahí montó un negocio allá y se llevó unos ñeritos de pie de cuesta para que los ñeritos y las ñeritas vendieran marihuana coca y bazuco y además en los ratos libres después de trabajar entre comillas pues atracaran y robaran que tal la belleza vieja gorda esa que cogieron la acción de allanamiento se adelantó en esta vivienda de Curití donde fueron capturadas cuatro personas entre ellas dos mujeres y se encontraron tres menores que habían sido traídos desde pie de cuesta para la venta de alucinógenos se desarticuló una banda dedicada a la venta y comercialización de estupefacientes en el municipio de Curití de los cuales hay cuatro capturas a cuatro personas y tres menores aprendidos de estos se encuentran dos mujeres y todos están en este momento intramuros han sido privados de su libertad la líder de la banda delincuencial era conocida con el led de Sandra y era la encargada de contratar adolescentes para cometer hechos delincuenciales en Curití esta organización entre las que hay dos mujeres tenían conseguían menores de edad que eran los que circulaban con los estupefacientes que comercializaban a esta banda también se les indica robos a personas que visitaban los fines de semana el turístico sitio de pescaderito el operativo se produjo por una larga investigación de la unidad de investigación criminal de policía de Santander y a la información de los ciudadanos de Curití de Santander que fueron afectados por un tiempo por esta banda criminal los sujetos además de ser judicializados por el tráfico de estupefacientes serán sindicados de utilizar a menores con fines delictivos los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipichape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast ahora frente al Parque Cristo Rey diagonal a la Universidad Santo Tomás restaurante parrilla y comidas rápidas Marjucos lo mejor en comida típica Santanderiana comidas rápidas al carbón de lunes a viernes almuerzos ejecutivos Marjucos bien bien hay que ir rico Marjucos saludo para Fabián Paranita y que Dios quiera que se recupere pronto este pocillo que tengo aquí me lo dieron los amigos de Club RTX Bucaramanga de la publicidad ellos quería verlo aquí y ahí lo están viendo muchachos saludo también para los amigos de Club Scooter que siempre están con nosotros a los amigos de Club Scooter Family Ronald Prada al gordo Gustavo Chaparro a todos los amigos que siempre nos están sintonizando seguimos mire yo creo que pasemos la 14 de una vez mejor si Inés como en el barrio Mutis en un puesto de salud me colocó no me colocó la cuña de comercial nuevo milenio no agréguemela mientras yo hablo aquí pero bueno vamos a presentar mejor la nota de una vez que increíble que esta belleza de alcalde que tenemos que es el único nosotros creíamos que el mejor el peor alcalde había sido Iván Moreno Rojas porque es un delincuente si es un delincuente porque delinquió está en la cárcel y está condenado no es mentira por eso digo que es un delincuente y no me da miedo decirlo pero uno creía que ese era el peor alcalde que haya tenido Bucaramanga y resulta que el peor alcalde que ha tenido Bucaramanga parece que es este porque ni prestan ni raja el hacha ni hacen ni dejan hacer en el mutis cerraron el puesto de salud dice que porque iban a construir un nuevo puesto de salud más bueno más moderno más bonito sí lo hicieron pero no él sino que lo habían dejado contratado ya y hasta ahorita pero esta belleza de alcalde en esta administración no ha sido capaz de ejecutar ni la secretaria de salud de dar un contrato para que el puesto de salud de la gente del mutis lo puedan poner al servicio y la gente no tenga que tirarse a la calle aguantar sol aguantar lluvia aguantar exponerse a los ladrones y así enfermos tener que soportar largas filas para poder que los vea pueda ver el médico estoy más enredado que una gallina criando patos para que los pueda ver el médico están arrendados el puesto de salud en una casa pequeña estrecha es una incomodidad teniendo un puesto de salud bien bueno pero que no lo arreglan o que no han querido arreglar poniéndole la luz el sistema de energía eso sí es muy triste de un alcalde eso sí es como para cogerlo de la niña y hacerle así este es el puesto de salud el mismo que por falta del sistema de electricidad según denuncian los habitantes del barrio Mutis en Bucaramanga no ha sido entregado llevaban dos años y lo quedaron entregar en ocho en ocho meses y no lo entregan y el alcaldía no ha dicho nada no y están pagando arriendo allí en una casa y eso está acosado los trabajos allí consistían en obras de mantenimiento y remodelación se supone que si se mandó hacer ese centro de salud ojalá que cuanto antes esté abierto para que todos recibamos los servicios no es que no lo entregan el puesto de salud esto es aquí en la calle eso es incómodo porque aquí bajo el sol y si a veces llueve y el puesto de salud eso según dice que va a entregar la parte eléctrica pero no han puesto ni nada ni eso eso es el profeo que yo creo que esto es aquí en la calle es lo único incómodo es mala atención los buenos médicos para que según conoció Oriente Noticias la obra tiene un retraso de 10 días y según el ISABÚ no podrán prestar servicio en esa nueva sede hasta que el contratista le entregue oficialmente bueno pues Dios quiera que sea cierto que es que el contratista como la falta de aquí ponerse uno de los pantalones ser un varón y exigir pero hasta que el contratista lo entregue que tal eso ay Dios que tristeza no bueno saludos dice pasión por las motos saludos motero que nos están sintonizando en este momento los presidentes de clubes de motos para Checho Cardoso Ronald Prada que más bueno muchas cosas también saludo para el abogado Nicolás Carrero el aljarlista que nos está sintonizando junto con su esposa y sus hijitas e hijitos e hijo e hijo junior saludo motero dos al pecho y uno arriba también saludo motero para los moteros del mundo para Tito el viejo lobo en Argentina que dice que ojalá nos viéramos pronto para Cayita Jerez que de México que nos está sintonizando bueno hay muchas personas seguro aquí estamos en impacto cuál es la siguiente que me quedé atorado ah oiga sí otros dos obreros muertos porque no se colocan los arnés los amarres no se aseguran las secretarías de planeación de la alcaldía tienen inspectores pero únicamente para que se ganen el sueldo o porque a veces el lienzo la mosita de los concejales para que se para que vayan disque a visitar obras y las viejas van a mostrar para unirse con los obreros todas locas todas pechugonas todas despechugadas y como me dijo mi abuelita culi destapadas pero no van a asegurarse de que estén cumpliendo con las normas dos obreros uno se cayó en Florida Blanca en el sector de Cañaveral y otro en Girón ¿cómo fue la muerte de estas personas? el primer caso ocurrió en los tanques de esta empresa ubicada en la vía de Girón donde un hombre cayó quedando atrapado y muriendo asfixiado por el material que allí se almacenaba también en el sector de Cañaveral un obrero falleció al caer de una obra en construcción ¿cuál es la obligación por ley? la administración de riesgos laborales muy importante que ellos entren a capacitar las personas que van a trabajar en altura que van a hacer esos trabajos de riesgo yo diría que no se está cumpliendo porque en los casos que vivimos en estas últimas horas falta de elementos falta de protección la persona no tomó las medidas necesarias y ahí tenemos los resultados entonces en eso no se puede escatimar esfuerzo no se puede fallar la oficina de prevención de desastres de Bucaramanga señaló que estos hechos se han presentado debido a que los encargados de las obras y los supervisores olvidan las capacitaciones que se deben realizar cuando el personal trabaja en alturas debemos exigirle a todas las instituciones que deben cumplir con la ley no podemos seguir con estos resultados negativos que hemos venido teniendo en los últimos meses a pesar a pesar de todas las recomendaciones y todas las instrucciones que por ley se deben cumplir una persona que vaya a trabajar más arriba de dos metros ya es un trabajo en altura debe tener todos los elementos para poder hacer ese trabajo debe tener inclusive su propia dotación debe tener todo lo que siempre se le ha dicho en el tema de la prevención no obstante los dos hombres que fallecieron según sus familiares tenían varios años de experiencias en estas labores que su camión uso camioneta se vean como la más bonita en la vida empellézcalos con lujos y accesorios de comercial nuevo milenio somos importadores directos y distribuidores autorizados de lujos y accesorios luces led de lujo para tractomulas y buses venga y haga su compra directa con los grandes descuentos que solo comercial nuevo milenio te pueden dar papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en florida blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos el impacto defensor de los motociclistas bueno ya prácticamente estamos terminando pero antes quiero saludar a mi amigo el médico Miguel José Rodríguez Rey el médico ya no está en la clínica metropolitana verdad doctor pero bueno un gran médico motero además aficionado también para Carmen Cecilia León Gómez Juliet Torres Dayos para María Lili Rujeres Franco y todos los que nos están viendo en este momento Dios les bendiga y de verdad que agradecido para que las cosas se sigan haciendo bien bueno muchas gracias a ustedes por estar con nosotros mañana aquí le vamos a poner tate quieto y le voy a mostrar un ñerito que se voló en un retén de la policía de tránsito se le voló también a otro retén de los agentes de tránsito carga la moto sin espejos y fuera de eso va trabado en la moto en una biwis hoy grabé el video mañana se lo vamos a pasar y según me dicen los amigos de la operación tránsito Bucaramanga ya en muchas oportunidades en otras fotos han dado con la moto sin espejos es bueno que lo cojan los policías ya saben quién es ya saben los agentes de tránsito y la próxima no se la perdonen le inmovilicen la moto porque la ley 1383 dice que si usted tiene espejos o aditamentos a la motocicleta que no corresponden al original del vehículo es causal de inmovilización si no tiene espejos peor también es causal de inmovilización eso lo dice la ley 1383 están facultados para que le quiten la moto a todos esos malos motociclistas que nos hacen quedar muy mal a los buenos motociclistas Dios les bendiga que tengan feliz noche oren mucho por mí para que Dios me siga cuidando y me dé prosperidad porque la pauta está bajita y aquí necesitamos pagar eso es lo que yo le pido a ustedes mucha oración saludos moteros y les bendiga aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira Gracias por ver el video ¡Gracias!